Uno de mis regalos favoritos de cumpleaños fue ir a ver a Coldplay, me la pasé increíble y estos son mis highlights. Hubo dos momentos que me sacaron lágrimas en el concierto, cuando cantó este amigo y cuando Chris Martin nos pidió que guardáramos los celulares. De verdad fue mágico solo ver manos, solo ver manos moviéndose y ni un solo celular mientras cantábamos todos, solo para nosotros. Gracias por ver el video.